El maltrato contra los animales es un delito muy grave, así que exigimos a las autoridades que se tipifique como tal. ¿Hasta cuándo vamos a entender que el maltrato animal siempre deriva en maltrato a personas también? ¿Queremos un México sin violencia? Pues empecemos por darle voz a quien no la tiene. Defendamos a los animales. Gracias por ver el video.